El célebre dirigente Sergio Lavallol fue uno de los fundadores de Izquierda de En Serio, una agrupación trozcomarxista que se fue dividiendo entre sí hasta llegar a convertirse en 146 agrupaciones distintas. Lavallol fue el primero que llegó al estado de monoagrupación y tras un intenso autodebate se dividió a sí mismo en dos, luego en cuatro y así sucesivamente hasta que sus células se desprendieron entre sí y se esparcieron por el aire. De todos modos, cada una de ellas sigue siendo de Izquierda y los 24 de marzo se juntan, vuelven a armar a Lavallol y van a Plaza de Mayo. Aunque la última vez muchísimas células no adhirieron y Lavallol llegó a la plaza sin una oreja, aunque con tres dedos más, seguramente de algún otro trotskista que se había dividido a sí mismo.